La promoción 2016 de Reservas Militares estará iniciando en los próximos días del presente mes, en donde se les estará brindando importantes conocimientos a las personas que se inscribieron para cumplir su obligación de servicio ciudadano. Bien, el curso inicia el día 24 de enero y haciendo ahí la solicitud a los padres de familia, a los jóvenes que estén comprendidos entre la edad de 18 años a 29 años, que puedan acudir a inscribirse. ¿Nos podría explicar usted que hay mucha gente que piensa que a los reservistas les cancelan, les pagan mensuales? No, 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 es un servicio social, lo único que se hace es que se les da una constancia de su servicio, que se vive para currículo para empleo. ¿Cuántos jóvenes hay inscribidos por el momento? Ahorita llevamos alrededor de 125 jóvenes. ¿Hay algún grupo? Un aproximado de 350. ¿Hombres y mujeres? Sí, damas y caballeros hay y esperamos que vengan. ¿Reciben alguna teoría militar? Sí, el curso está compuesto de dos situaciones. Una es puramente lo que es militar y la otra es lo que respecta a, ¿cómo se llama? A derechos humanos, a derechos, a derechos, sí, a derechos humanos y a, ¿cómo se llama? A rescate. ¿Cuánto tiempo dura este curso? Este curso es de enero a noviembre. ¿El uniforme que se les proporciona es gratis? Sí, ese lo proporciona el Ministerio de la Defensa. ¿Su invitación a la población rucopaneca para que saquen este curso? Porque también es para adultos. Sí, claro, aquí tenemos un ejemplo de varias personas que ya son de la tercera edad, personas honorables que han estado dentro de la reserva e invitar a IKEA, a los jóvenes a que vengan.